Este amor no tiene vacaciones Ya por lo pronto está afuera Ya estoy afuera, claro Estoy empezando a alejarme de un poquito Y miren, miren, les voy a mostrar lo que hay aquí afuera Porque hoy vamos a jugar un juego que ustedes conocen bien Por eso les quiero mostrar los elementos Miren, ¿qué se imaginan si ven un pizarrón? Si ven esta alfombra naranja Que empezaron las clases Si ven esto Se viene el viejo y querido embarrado Y miren quién está embarrado Lo pidieron las chicas en las redes sociales ¿Está Fede? No, gracias Fede Mantengamos... No, 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 estoy bien Así, así Fede, ¿cómo es esta nueva crema barro? Y es la que usa todos los spas La verdad que te queda el cutis perfecto La piel, te queda como 10 Muy bien Deben estar como locas las amigas de tu hermano Y no sé, no puedo saber Parece una escultura, claro muchacho Colóquese Fede en su posición Arriba de la tarifa Y los nominados serán los encargados de desembarrar Exactamente ¿Qué haces? ¿Todo bien? Este amor no tiene vacaciones Bueno, muchas gracias Merecida, merecida Me pone muy contento ver eso Me pone un poco... Me la han comido No le gustan No son rojos Pero ayer terminaste arriba el rodillo Bueno Sí, me subieron Se viene el embarrado Pero hoy edición especial Así es Hoy edición musical, jefe Edición película Películas Películas La musical se la preparo para cuando vuelva Muy bien, perfecto Ellos tienen que adivinar Para que te voy a hacer la goza Ellos tienen que adivinar En este caso, obviamente Del equipo contrario le van sacando Tienen que adivinar Una película El nombre de la película Título, correcto Encuentran palabras Sí, exactamente Cuando palabras El nombre El título de la película No quiero decir ninguna Por si está No, por la duda Por la duda Evitímoslo Sí, claro Muy bien La primera en pasar Y tendrá el honor De sacarle el barro Al señor Fede Muy un galán El galán Este es codiciado Es Estefi Velarde Y miren Ahí está contenta Perdón, me da Viste de calle Florida En capital Que está ahí Medalla Y que está trabajando Ah, por ahí descubre Una profesión nueva Y va a estar Cristian Escribiendo en el Cesarón O está ayudando Atención Solo puede ayudar El señor U En este caso Bueno Yo en los pasillos abajo Escuché que a Estefanía Le gusta a Fede Así que no sé Lo bueno es que sabe Guardar un secreto Muy bien, perfecto Arranca Estefi Que ya tiene un puntito En este viernes de eliminación Embarrados En edición películas Esto es Combate Ahí está Y ahí empieza Son cinco palabras El título del film Empiezan a Que las uñas Sabés cómo te queda raspado Esto Si está en pareja Está al horno Ella toca la parte De los abdominales Dice que encontró La palabra Jack 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 Son cinco palabras Para hacer la ruta Víjate que no solo Usa las manos Si no tiene una esponja Jack 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 Mundo dice Son cinco Son cinco Sí señor Cinco palabras Que forman el título De una película Tienes que anotarla Y tocar la campana Mirá Ahí está Y ahora busca En la tibia En la tibia No, en la canilla ¿Qué es eso? Ahí está buscando Sí, bueno Tito sabe ¿Qué parte de ella? Ese es el lugar Que cuando te golpeas Te golpeas La tibia La paralítica Está borrada Está borrada Pero por ahí no es Bueno, ahí está Steffi Que ya tiene un punto Como bien dijo Tiago Y tiene que buscarle segundo Por ahí hizo un tatuaje Y lo borró Claro, capaz era una ex Viste que lo borraba Lo borró y quedó así Ahí está buscando Las palabras Son cinco en total Y tiene que acercarla Un minuto Acusas Federico Que lo están raspando Que lo están raspando Con las uñas Que le duele Y siempre pasa Siempre pasa Y por qué le pusieron En la cara De los dos como guerreros Me parece que se puso él Ah, bueno Ah, no le pusieron Uy, mira Le tiramos todo Encontró otra cosa Él, 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 él Él, él, él Queda nevado el pantalón Así es viejo en el retro Yo igual siempre Que vengo acá afuera Me llevo Un recuerdo Un recuerdo de agua De barra Por ahora el equipo rojo No, Steffi Tiene tres palabras Jack, mundo, él Y ahora Quiero arriesgar Está por escribir Escribe Cristian El mundo extraño De Jack Y ¿Qué se hace? Capana Incorrecto Incorrecto Son cinco palabras Claro Es que vieron de más Me parece ahí Claro, igual pará Steffi sigue buscando ¿Cuánto tiempo queda, jefe? Es Es el tiempo Que lleven Encontrar, eh Atención No, por eso Pero igual querés Saber cuánto tiempo vamos Vamos, dos minutos Trece segundos, señor Me preguntaba Tito Esperanza Campana El mundo extraño De Jack y Campana Y es incorrecto Incorrecto Sigue buscando Steffi Porque el que busca Encuentra Steffi busca Pero no Steffi busca Pero también tira barro Para acá atrás No sabemos por qué Ella quiere tirar barro Para atrás Dos minutos y medio No ser la única en su ciudad Dos minutos y medio Jack Mundo Él tiene por ahora Pero perdón Hay letras borradas Hay letras borradas Pero están borradas Cristian Habíamos hablado De Flippey hace un rato Sí, pero qué querés que haga No soy vidente No están No te enojés Bueno, sigamos Sigamos Cuántas hay Pregunta Steffi Y hay cuatro Hay cuatro, falta uno Mundo en extraño Mundo en extraño Mundo en extraño Y falta una Definitivamente falta una En algún lado tiene que estar Porque nosotros no fallamos en esto Sí, hay una Pero está borrada Y no la ayuda Hay una Pero está borrada Claro, a ver Son cinco palabras Cuatro ya encontró Steffi Y tiene anotada a Cristian Por lo tanto Acá hay una Y está borrada Acá hay una Y está borrada A ver, yo le voy a preguntar A la producción Si realmente ahí había una Para que me apunten bien Y esto corroborarlo Está escribiendo Cristian Está intentando armar La frase de la película No sé qué No se explicó demasiado Federico Por lo general Los muchachos suelen gritar Bueno, la vemos Vamos a ver qué sucede Siga buscando, Estefanía Siga buscando No, pero es esa Que está borrada, chicos Esa está empecinada Que es esa A ver, a ver, la letra A ver, mostrame Dónde está ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está borrado? Recordemos que Son cinco palabras A ver No tiene otra letra Y atención O sea También hay que pensar Las variantes De las palabras Que están Esto es importante Sí, pero es mi culpa Que pase esto ¿Me entendés lo que te digo? Tal vez con las preguntas Que tenés Ya aquí el mundo extraño Tocó campana Es incorrecto Perdón Insisto Está probando Cristian Pero atención Siempre hay que empezar A dar vuelta Hay que empezar A dar vuelta A la pregunta A ver si llegás A la película ¿Entendés lo que digo? Las palabras, claro Sigue buscando, Estefi Y cuatro minutos y medio Claro A las 19 horas Viene el Lotti Sí, claro O sea ¿Y Tiago se va? ¿Y dice? Campana El extraño mundo de Jack Y es correcto Gran película Sí, qué Bueno, salvo Como escribió Jack Pero bueno Pero yo primero La película no la conozco Y la D no está Está totalmente borrada Digo O sea, el que no sabe De la película Tiene que buscar Todas las letras Buscamos todo el cuerpo Y no están las letras ¿Qué hacemos ahora? Muy bien, jefe Lo vamos a chequear Vamos a ver primero El tiempo en el que Adivinaron la película Perfecto Y luego chequeamos Qué pasó con esa letra Con esa palabra Mejor dicho Claro, claro A ver Vemos la película Vemos el tiempo Audio original A las 19 horas Viene el Lotti Sí, claro O sea ¿Y Tiago se va? Y dice Campana Muy bien, jefe Entonces Cuatro minutos Treinta y cinco segundos Para Estefanía Y ahora vamos a rever Entonces Esta cuestión Sí Tomemos un tiempo Que siga el juego Y después lo resuelve ¿Le parece bien, jefe? Me parece perfecto Porque en realidad Estaba bien Pero había que dar vuelta Le faltó el té Que él dice que no estaba Pero bueno Ahora usted Lo maneja usted, jefe Sí, señor Vamos a seguir No, no No está preparada Mira la cara de sufrimiento Laura Legal Sí, llena de barro El encargado De encontrar la película Será Emiliano Que se está preparando Está sacando las uñas Para encontrar la letra Va a tener la ayuda De su capitana De Virginia Gallardo Venga, Emiliano Sin miedo Sin miedo Y miren Laura de verdad Que está petrificada ¿Qué tal, Laura? Esta experiencia Terrenal Estoy quedando el barro Y estoy quedando Medio dura Y ahora vamos a esperar Unos cinco minutos Porque si no No tiene el mismo efecto En la piel Está bien No, vamos a comenzar Bueno, vamos a comenzar Para pedir Quiere decir algo rápido Vamos a comenzar En evidencia Porque se está jugando Su puesto en combate Está de novio Tiene miedo Y es muy respetuoso Pero no la quiere tocar Que la toque Si no pasa nada Es un juego Es un juego Es un juego No, 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 no Se puede reemplazar No, no, no Tiene que jugar El nominado Muchachos Tenemos que continuar Jugando Usted no está nominado Se va Por favor Emiliano Adelante Adelante El tiempo No se apura Será Virginia la encargada Está Emiliano preparado Esto es Combate Bueno, a ver qué pasa Probá la pierna primero Virginia es la encargada De tratar de adivinar la peli Probá la pierna primero Qué lindo esto Un tipo que dice No la quiero tocar Un caballero Me gusta Si, ya no tenía miedo De tocarlo No me quiere imaginar Lo celosa que es en la novela Y en este momento Está prendida el televisor Gritando ¿Por qué? Yo lo que no me quiero imaginar Si tenía miedo de tocarla Si no tendría miedo Como la tocaría Por lo que veo, ¿no? A ver qué pasa A ver Ahí está Escribe La guerra de las galaxias Y es correcto 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 Pero fue Pero fue un tiempo Perfecto ¿Y cuánto tardó? ¿Y qué le parece Si lo vemos en esta replay A ver cuál fue el tiempo De Emiliano A ver A ver No tendría miedo Como la tocaría Por lo que veo, ¿no? A ver qué pasa A ver Ahí está Muy bien 23 segundos Para Emiliano Es impresionante Porque con una sola palabra Acertaron la película Era la guerra de las galaxias ¿Cómo? Por ahora es el tiempo ganador Y tiene que ser récord Me imagino Jefe Sí, señor Gracias a Laura Laura ya cumplió con su deber No tuvo que sufrir tanto en el barro Y será momento de continuar Seguimos continuando Seguimos continuando Redundante Pero no importa Seguimos continuando Se viene Nahuel El seductor A ver Continuemos siguiendo Pero falta la víctima Falta la víctima de Nahuel Y Nahuel va a cumplir con uno de sus requisitos de las clases de seducción Va a tocar Y me apunta de producción A ver Cuando termine el programa Vamos a hacerle lo mismo a Tiago de despedida de estas vacaciones que se va a tomar con el barro Ah, le va a encantar Si ustedes ven que no estoy más Espera Ok Espera Nahuel Esto se puede decir que es una seducción ¿Qué? 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 Vos no descansás Es las 24 horas Vale, vale Todo el tiempo Estoy bien ¿Me estás seduciendo ahora vos mientras hablamos o no? Bueno Tengo miedo de caer en la identificación Yo tengo miedo de que Gato se sobrepase ¿Qué hace Gato? ¿Qué Gato ya terminó? ¿Ya está Laura? Ah Y ahí tenés el portero Bueno, vamos a jugar Adelante Andrea, por favor Andrea Camacho es la víctima de Nahuel Tiene todo barro en su cuerpo Tendrá que encontrar Te digo algo Las cinco palabras Así como el hielo hace bien el barro también hace bien a la piel Exacto Acá cuidamos a todos Háganlo en su casa ustedes los chicos Es un programa muy de armatolos Que su padre van a estar muy contentos Si entra así embarrado en el libro Se viene Nahuel y Andrea ayuda ¿La capitana o el capitán? ¿Quién ayuda? Evangelina Carrosa lo va a hacer ¿Evangelina? ¿Evangelina va a escribir? Sí, Evangelina ayuda Bueno, muy bien ¡Esto es combate! Tócala Bueno, sí Tócala Pero no rasgúñela De los creadores de Tócala Tócala 2 Bueno De los creadores No, pero te digo Es bastante toquetones en Nahuel Está exfoliando Está exfoliando, sí Sí, sí Va a quedar suave, suave No, bueno, pero pará, pará Y cinturea también además Yo creo que le está sacando un poquito de pie Está cintureando A ver, ya apareció Sally 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 Buscá, buscá, buscá Le dice la capitana Ojo que tiene un tatuaje No, lo que salpican barro acá Dios Andrea tiene tatuaje Tiempo 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 Y es muy complicado superar Claro, 23 segundos Es el tiempo a batir Porque antes hicieron 23 segundos Entonces no tendría sentido seguir ¿Entendés? Ya está Era poco el tiempo Era por eso Quiere, o sea, por lo tanto Eliminado en Nahuel Eliminado en Nahuel ¿Sabe la película? Sally Yo la sé A ver, ¿cuál es? La que hizo, después se hizo obra de teatro Es una obra de teatro también Correcto, cuando Harry conoció a Sally Exactamente Acá la protagonizó a Rasseli González Correcto De Woody Allen Sí, pero llegó acá la protagonizó a Rasseli González Claro, bueno No es de Woody Allen Es de Es de Nola Efron ¿De Nola Efron? De Shakespeare No, bueno, muy bien Me voy a leer un tuit Por favor, sí, vas a ver Yo te digo Pero andá al estudio Andá al estudio Porque acá no hay posibilidad de leerlo Está el gato haciendo de las suyas Como siempre Por favor, el gato Con cuidado Con cuidado Acá no hay monitores Por lo cual, si quiere leer un tuit Lo va a tener que hacer usted ¿Cómo no? Yo lo leo encantado, señor A ver A ver qué dice la gente en las redes Dice Hashtag lo que amo de combate Son las locuras de el gato Pero no me gusta cuando se hace el agrandado ¿Escuchaste? ¿Eh? Está para atrás ¿Escuchaste? No te hagas el agrandado No te hagas el agrandado El otro día lo que hiciste Tirar a Tito del cilindro No me gustó nada A mí me rompiste el pantalón Portate bien, por favor Bueno, muy bien Escucha nuestro público Andrea, se puede ir a limpiar Pobre, está todo lleno de barrio Cuidá hasta el estudio Cuidá hasta el estudio Buscar el monitor Y no llegue No llegue ¿Por qué tenemos apagado el monitor acá? Por una cuestión lógica De que no vean la película Exactamente Por lo cual pedimos que vuelvan A apagar el monitor Cuando son las 6 y 20 Le cuesta mucho a uno de nuestros productores Pero bien Y ahora, ¿quién sigue? Es Cecilia Pero antes vamos a borrar el pizarrón Y ojo, está embarrado de gato Ojo, está embarrado ¿Tiene oculto algo o no? Dice ¿Tiene todas las manos llenas de barrio? No, no, no Mirá, mirá, mirá Mirá ¿Qué hace? No, 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 claro Eh Venga, Cecilia, por favor Está fabricando jarrones Acérquese, Cecilia Dice Eh, eh, gato ¿Qué hace? Demaraste todo Venga, Cecilia Por favor ¿Este balde para el gato? Muy bien, por favor Adelante Muy bien, Cecilia Dale, te hago así un poquito de Cecilia, la próxima encargada Es pronto, listo, ya Pronto, listo, ya Te voy a hacer una pregunta Te voy a hacer una pregunta, Cecilia Ahora vas a tener que sacarle el barro a un participante Eh, ¿el esposo se pone celoso? Había dos juegos de combate que a él no le gustaban ¿Y qué? ¿Cuál? Ah Era el embarrado Acá tenemos Ah, este me grito Y el otro era la pastilla que fue el que jugamos el primer día que entramos Ojo, ya se está curando de espanto ¿Su novio también boxea? Eh, no, no ¿Pero cinturón negro o algo había dicho? Retirado Cinturón negro de teconto Igual, cinturón negro de teconto ¿Retirado? Te levanta la patada Escucha Muchas gracias Te hago una pregunta No, 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 no Te hago una pregunta Eh, hay alguno que elegís Si no estás de novia, no Vamos a jugar un poquito Estás casada Te gustaría, estás casada ¿Te gustaría alguien particular que esté embarrado para sacarle la barrito? Eh, del físico más chico, así no tengo que... Y acá, acá te llegó Uh Acá llegó el físico más chico Sáquenle las pilas Sáquenle las pilas Sáquenle las pilas, por favor Una mordidita Una mordidita Oh, ¿qué hacemos? No, no, me barraste Ya sabí Muy bien, continuamos Okiato está embarrado Está bailando Está contento Está muy contento Tenemos que continuar el juego Bien, vamos El turno va a ayudar Federico Molinari, el capitán Está embarrado Okiato 23 segundos para acertar la película de 5 palabras Esto es combate Combate Despacito, querida Ahí está Ah, bueno Quédese quieto, okiato, por favor Ay, pero qué... Ay, ay, ay Ay, ay Menos más que está de novio, pues, si no Pero qué cosa Mirá, Iván Ay, ay Quédate quieto, revista, Cecilia Ay, la suya Ay, la suya La suya Quieto, por favor Encontró una palabra ¡Hazate, hombre! En un igual que es un hombre maleducado Sí, no, no ¿Qué dices? Abante la celeste, vos ¿Qué pasó ayer? Escribió Molinari Incorrecta la respuesta ¿Cuál era la película? ¿Cuál era? La pregun... ¿Qué? ¿Qué jefe llevó a la ocasión? ¿Usted está bien? ¿Qué? ¿Qué? Querida, encogía a los niños Ah, la sabía yo Yo lo vi al hijo y la sabía ¿Por qué se ríe? ¿Qué pasó? ¿O qué ato? Yo quiero decirle que Le quiero contar a la gente Porque no se vio Cecilia A medio se amotinó Y no, güey, chico Por favor, chico No, no, jefe Jefe, jefe, jefe Miren Por favor, un poco Miren esto Por favor, más cordura Vení, Tiago Un poco de orden, por favor No, no irás bailando Bueno, vení, Tiago Te quiero contar algo Miren ¿Quién fue? ¿Tengo barro o no tengo barro? No, es un chupón ¿Quién fue? No, no, está muy bien, señor Yo te digo Fue matado por alguien La verdad te digo Yo no hice nada Bueno, jefe ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Punto para Emiliano Punto para Emiliano La verdad que Nico ayer Le invitó a bailar al pollo Y lo sacó a bailar Bastante seguido No No Bueno, bueno Jefe, ¿cómo está el día? Dos puntos lleva Emiliano Un punto Estefanía Cero Cecilia Y cero Nahuel Perfecto Está con ventaja entonces Emiliano Y Y Quiero contarles algo Ripley Hay mucha gente acá afuera que grita No se escucha nada Ahí está A ver La Ripley Miren como mira Cecilia Ahí está Le grita Se enojó mal Bueno, ahora un mato de seriedad Sí Bueno